De las empresas que nos mencionamos ayer, dijimos que iba a poder seguramente llenar la zona 100, hoy lo llenó, inclusive quedó por encima de la zona de 100, cierra más o menos en la zona de 105, llegando a la zona de Price Target de CITIC Securities, que lo dijimos por allá en julio de este año, ahora finalmente llega, muy bonita, una subida casi del 60 y pico por ciento, vamos a ver, 70% realmente, de las que de pronto tal vez debí estar comprado. Otra que es de nuestra lista, App Lobbing, símbolo ticker APP, aunque está en nuestra segunda zona de Price Target, potencialmente podría llegar a la tercera, la 132, ya va súper extendida, como lo pueden ver, sin embargo, tiene ahora Price Target por parte de Citibank, subieron a 155, muy arriba, muy arriba de lo estimado. Es uno de nuestros stickers estrella, la tenemos en la lista, también yo les había dicho que si yo les hacía un análisis de esta empresa, cuando estaba aquí en septiembre, entre ellas estaba Robinhood, esta y otras, ¿no? Habían cuatro ahí, entonces ustedes lo tienen que revisar un poquito, a veces antes de la explosión, siempre yo les doy un poco de guía de cuáles serían, nunca doy recomendación de que deben comprar ahí, pero ya no más que estemos analizando, tú ya sabes que los tenemos en nuestra vista, en nuestro ojo, ¿no? Hombro, cabeza, hombro, perfecta formación. Ya llegó, ¿no? De hecho ya está en la zona de Target, pues si estás pensando entrar, muy peligroso. ¡Suscríbete al canal!